Jimmy Armando Rayo primero que todo gracias Jimmy porque eres parte de la familia, muy agradecido dice Ebro no crees que Gamaro y Volkanovski solo quieren hacer leña del árbol caído llamando a Podrier y lograr un regreso triunfal tras perder su última pelea yo creo que es sobre todo una movida de dinero, me parece a mi que es una movida de dinero, ellos saben que Podrier es un tipo muy popular ellos saben que Podrier es un tipo de pay-per-view y saben que Podrier, por cierto el reporte que tengo entendido que hay el reporte que tengo entendido que hay es que la 302 estuvo poquito por encima de 500 mil pay-per-view no es un mal número no es un mal número, medio millón de pay-per-view para una pelea, una cartelera bastante pobrecita creo que creo que buen número buen número medio millón de pay-per-view esa velada es una cosa de dinero pienso yo Jimmy regate Sergio o sea la defensa de Leon Edwards ha sido la más patética la defensa de Leon Edwards han sido las más patéticas no a ver no espérate 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 León tiene una defensa contra Kamaru Osman eh León tiene una defensa contra Kamaru Osman eh yo no puedo decir que sea patético no puedo decir que sea patético y después le gana a Colby Covington yo no puedo decir que sea patético regates no creo eh y yo no creo que una pelea contra Belán Muhammad también es para decir que sea patético no 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 hermano no Roberto gracias hermano gracias Silver Ebro el mayor fan de Islam Makache pero si Silver hace una semana me decían que yo era el principal detractor de todos los peleadores rusos ¿en qué quedamos? dice Víctor Ebro la reina Silva debe salir del retiro hombre que va a salir del retiro ahora se va a forrar de dinero con Carl Sonnen en una pelea de buceo que retiro déjalo tranquilo ahí Carlos Río Ebro saludos de Ecuador dime tu criterio de los estilos de Adesanya contra Duplessis ¿crees que Easy puede hacer la pelea fácil o no? el Adesanya hace un par de años le ganaba a Duplessis sin problema el Adesanya de hace un par de años le ganaba a Duplessis sin problema yo sí creo que hay algo mental que no es lo mismo un Adesanya Adesanya es un rey de la finta es un rey en la defensa se desplaza muy bien y yo creo que tiene un chance de ganar la pelea pero mentalmente ya no es el mismo sin duda alguna Kevin Gómez maestro el único que podría salvar la cartelera de reemplazar a conocería el paquete como que el paquete no digas eso no digas paquete Kevin nadie es un paquete hermano nadie es un paquete Ander Don Ebro no hombre que voy a hacer yo que voy a hacer yo ese es alguien que está jugando pero está bien vamos a dejarlo Agner Ávila hermano gracias porque veo que eres parte de la familia dice Ebro son ciertos los rumores de que Gilbert contra Brady no es un rumor es cierto es cierto van a pelear el 7 de septiembre si no me equivoco 7 de septiembre la lucha de Brady contra el BJJ de Durinho yo me inclino directamente un poquito por Durinho porque Durinho tiene además de su BJJ tiene buen striking Sean Brady no tiene buen striking Sean Brady es un luchador y punto entonces yo creo que Durinho que demostró que puede levantarse de un Kansachi Maez yo creo que se puede levantar de un Sean Brady y cuando esté la pelea en stand up yo creo que Durinho puede ganar esa pelea César Ebro como ves lo que dijo ahora ajá eso está no has hablado de eso yo estoy esperando casi seguro todavía no es oficial pero es casi seguro me gusta la pelea me gusta mucho más que Paul contra Mike Tyson me gusta la pelea al menos son dos gente jóvenes dos tipos que saben tirar golpes lo voy a decir así no quería para nada ver a Mike Tyson peleando para nada pero Mike Perry contra me encanta dice Jorge 200 likes antes de que termine el like bueno tengo 151 vamos por más vamos por más señores vamos por más vamos a subir el dedito Luis Alberto Jorge Arias Aguani dijo que la pelea es lo que estaba hablando Luis Alberto al principio del programa estuvo hablando bastante de eso y si es canzón ya es canzón esta pelea ha sido así mira como una marea que si está bien que si se anuncia que no lo anuncian la anunciaron que se cae a la conferencia todo está mal ah mejoró ahora vuelve a estar mal es todo una herramienta es canzón todo esto de verdad Daivar Ebro creo que sin importar que gane que gane Desaña o Duplecís Whitaker no irá contra ninguno si le gana CanSaf es serio ¿en serio crees que la empresa a ver yo creo que si gana Whitaker y gana es complicado es complicado pero si creo creo que una revancha Whitaker Duplecís la pueden hacer si la pueden hacer para demostrar que lo que pasó aquella vez no fue porque Whitaker lo que está diciendo es que fue sorprendido que fue sorprendido y que ahora no va a ser así dice Jason Morales que es parte de la familia maestro puñal en el pecho Adesanya Prine contra Silva Prine Silva Silva olvídate de eso olvídate de eso es una cosa Silva en su momento era impresionante Club de fans de Jorge Ebro ay Dios mío Ebro desde que Adesanya se tomó un descanso soy más feliz los días son más oleados y las noches acogedoras no veo no seas malo Club de fans no seas malo Red Elías que eres parte de la familia maestro pero en qué peso sería Paul todavía no ha anunciado todavía yo me imagino que puede ser en 175 o 180 me imagino que pudiera ser dice Martín saludos maestro usted piensa que la desaña actual una vez sintiendo el poder de Dricus se echara se echara a correr ya este tipo no tiene ya la movilidad de antaño ya no tiene la movilidad de antes no creas tú que tiene mucha movilidad Arturo saludos Ebro creo que el único que podría salvar la 303 sería un Pereira contra Giri y un Holloway contra Chandler para no dejar yo sí me imagino que si es verdad lo que dice el Wani y las cosas están ahora peor de lo que estaban cuando estaban mal tienen que estar buscando una solución ya ahora sí no tienen tiempo para perder no tienen tiempo para perder y no sería justo para alguien que tal vez no estaba en campamento o estaba entrenando en baja intensidad y creo que esto lo van a salvar si lo van a salvar si hay que salvarlo a base de billetes digamos que Holloway Holloway estaba de vacaciones hasta hace poco estaba de vacaciones y de pronto le dicen oye vas a pelear contra Chandler que tiene un campamento hecho Holloway va a decir ok yo voy a poner en juego mi mi cinturón BMF pero tienen que pagarme tienen que pagarme y bien pagado entonces vamos a esperar yo no quiero ahora estar especulando y especulando pero vamos vamos a esperar a ver qué es lo que lo que pasa Víctor maestro eh olvídate que con dinero todo se resuelve Gilpito Romano contra quién la siguiente euro quién quién crees que podría ser no sé para qué te voy a mentir ahora mismo habría que revisar el ranking y ver qué es lo que está pasando en ese ranking Martín Alejandro a esa esa la respondimos ya dice regates Denna White está loco cómo no es capaz de decir la verdad a los fans y prefiere robarse no es a ver mira todas estas cartelas tienen un disclaimer todas tienen un disclaimer y dice cartelera sujeta a cambios con ese cartelera sujeta a cambios te pueden hacer maravillas te pueden hacer 20 mil cosas yo te lo dije yo te lo advertí que podía cambiar no hay devolución de dinero la única forma en que devuelvan el dinero es que se caiga por completo y no se va a caer porque es la International Five Week no se va a caer Alain Mata saludos mi hermano gracias con el día si Alain Alain que como decimos en Cuba que clase palo de agua está cayendo señores aquí está cayendo un diluvio un diluvio Alain me da muchas gracias que estés conmigo muchas gracias por estar conmigo pasando este ratico de verdad que sí muchísimas gracias Tío Ebro puñal en el pecho Chimaef o Whittaker Daniel dame un tiempito ya la semana que viene te prometo que me pongo el puñal mil veces dame un tiempito de verdad que sí que interesante viene la semana que viene dice Agner Ebro ¿qué pasó con Camaru? ¿por qué no quiere pelear? rechazó la pelea con el nómada a ver es que están entrenando juntos están entrenando juntos para que haya una pelea entre Camaru y Kansaf y Shakhtar tiene que haber un distanciamiento y hasta ayer estaban entrenando juntos no sé no 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 creo que ahora va a pasar Jorge Luis Don Jorge ¿cómo definiste el estilo de Gerd Bonta? yo creo que Gerd Bonta lo tiene todo Gerd Bonta lo tiene absolutamente todo tiene buena pegada tiene buen boxeo tiene sentido del ring es muy inteligente la forma en que se mueve Gerd Bonta es tremendo peleador Ebro viste a Prates el fin de semana tremendo rodillazo para mí va a hacer ruido en la división Prates anoten ese nombre anoten ese nombre porque sí yo creo que puede hacer su no voy a preguntar voy a preguntar el problema con Michael es que él radica en México radica en México me cuesta más trabajo saber un poquito qué está pasando con él pero voy a voy a voy a voy a preguntar sin duda alguna Víctor León Ebro con cuál taxista de Córdoba va a pegar ay Dios mío ay Dios mío la gente la gente Víctor Hugo bueno bueno tío Ebro Jovatán se va se ha vuelto muy popular en las redes siempre está en varios lugares crees que él puede en mi tierra dicen cuando no hay pan te sabe sí yo creo que puede ser un reemplazo sin duda alguna Simón Chávez saludos Ebro contra qué peleador del top 10 te gustaría ver a Grant Dawson a Grant Dawson todavía yo no lo veo como un gran peligro fíjate yo creo que es alguien interesante lo voy a dejar ahí interesante pero como peligro no es un nombre es un nombre que puede hacer ruido pero tú me preguntas que si lo veo como campeón no no lo veo como campeón todavía tiene que ser más cosas contra quién habría que revisar un poquito el ranking como está pero decir que él va a ser ahora una figura importante regates mi pregunta es esta dos juegos en Ebro Poatán contra Ancaláez qué pasa qué pasa yo creo que ellos entienden que Ancaláez no va a vender en la International Five Week yo creo que Ancaláez desgraciadamente le van a pasar por encima de hecho el propio Poatán ha dicho que están negociando con Giri señores el que va a pelear contra Poatán es Giri te guste no te guste te parezca lo correcto o no ya buscarán una excusa con Ancaláez ya buscarán una excusa pero yo creo que viene Giri y Poatán cuando no sé dice AC Contable Ebro saludo desde San Andrés la isla o cuánto diera yo por estar contigo ahí hermano cuánto diera yo por estar contigo ahí créeme cuánto diera yo Ebro Jackie Chan contra Bandán Bruce Lee Bruce Lee bueno señores ahora los voy a dejar con la la conversación que tengo todas las semanas con mi hermano Bermúdez con Candelita Bermúdez no se vaya nadie que estoy ya de vuelta con ustedes vamos a escuchar nuestra conversación y espero que pasen un ratico bien agradable hablamos de todo lo que hay que hablar con mi querido Andrés Bermúdez un saludo un saludo a la gente buena que baja siempre a la cueva del y después pasa por el cerebro la casita señores que dice aquí si te vimos te vimos en la carroza Boxing Hall of Fame que estuviste con el gran Iván Calderón gloria nuestra felicidades Iván por todo lo que ha logrado y que la vida lo ha premiado con este tremendo 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 premio de estar en Canadá están los grandes los inmortales es que estamos en Londres mira está yo bien estamos en Londres no nos empapamos nos mojamos pero no pasa nada inclusive las ideas que traíamos para grabar el vídeo a mí se me fueron no sé de qué de qué vamos a hablar Iván Calderón sí oye fui fui para Canastota para ver hacerle hacerse leyenda a un tremendo amigo un amigo sincero de verdad como como Jorgito que yo puedo decir son amigos míos en las buenas y en las malas o sea un tipo que te dice lo que piensa y cero maldad Iván Calderón un ejemplo de superación de crecer en hogares sustitutos creo que todo apuntaba en su vida para que se fuera por el lado malo optó por el lado que era y de verdad una carrera llena de y que digo esto hablando de tu fiesta interesante se me pararon los pelos cuando lo vi pasar en la carroza cuando lo vi dar el discurso de Iván fue el mejor o sea Iván tiene un carisma que no se compra tiene un carisma que traspasa o sea llegó hizo reír y llorar a la gente de un minuto a otro te hablas una cosa te hablas una cosa Iván nació en una cuna muy pobre en un nivel muy simple de abuso de violencia te digo esto porque el viernes yo estuve en primera fila en un evento aquí de Don King y vimos el final de Adrian Brown fue una pelea penosa penosa por completo el knockout que le dieron después se levanta luce muy mal en fin es horrible un hombre que fue campeón en cuatro divisiones un hombre que en algún momento fue visto como el heredero de Floyd Mayweather y supimos que el sábado fue arrestado Rea García por vandalismo en un hotel se supone que causó daños por 15 mil dólares yo no sabía eso si tú causas daños por encima de 400 dólares en un hotel ya es considerado vandalismo te digo esto porque entonces no vas a romper el televisor cuando estás viendo un juego y te da rabia ni nada de eso a veces y yo no sé mucho de Bruno pero sabemos que Rea García no nos nació pobre no nos nació recogiendo basura ni nada de eso el boxeo da historias de redención pero también la historia Bruno no tiene un centavo con todo lo que ganó 40 millones no tiene un centavo y lo de Rea García este es el mejor momento digo económicamente para Rea viene de ganar la mini también el positivo Andrés se dice se dice que lo que tiene de verdad líquido son 50 millones más otras inversiones que se yo pero Rea García el network pero por eso y hoy queda en el limbo pelea no pelea el positivo alocadísimo en las redes para Rea lo mejor y lo principal tiene que ser la salud mental o sea Ryan tiene que ser atendido o sea Ryan tiene problemas reales y quizás no sé si lo volvamos a ver por lo menos por lo menos en el próximo año yo creo que no pelea ni en lo que queda el 2024 y cuidado y no el 2025 una persona una persona que tú conoces muy bien y que tiene mucho poder en la producción no voy a decir su nombre me dijo que él tiene la preocupación me dijo y él es un tipo que sabe mucho me dijo tengo la preocupación porque esta gente del equipo de Ryan va a hacer todo lo posible por demostrar que fue un suplemento contaminado le van a dar dos meses de suspensión tres meses de suspensión y aquí no ha pasado nada y eso es lo peor que puede pasar lo peor que puede pasar es echar la basura debajo de 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 y de que algunos de que algunos porque estén mejor ubicados porque sean mejor negocio tienen de cierta manera privilegio sobre el sobre el Pedro Pérez que va lo agarran y le meten un castigo durísimo claro algo sucedió por ahí en Grandes Ligas también mira que tiene que ver más o menos con esto y no quiero tocar el tema pero lo de Otani Otani es la cara del boxeo el 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 famoso después de Baby Root bateando pichando el tema puesta su intérprete fue el que pagó los platos rotos tu cupita marcaron que los dos tienen los dos eran para suspenderlo igual lo suspendieron de por vida entonces así es el boxeo como que parece que algunos durísimos algunos van con guantes de seda para algunos porque son negocio porque venden y para el común denominador que quizás no vaya esa gran bolsa ni op ni vaya por un título a ese lo trata es duro porque es muy difícil de creer que Otay no sabía cómo ese intérprete estaba y cómo el intérprete gastaba todo el dinero millones y millones y millones y millones y este muchacho sí cometió un error pero creo que fue demasiado de por vida no pero está bien de por vida pero tiene que ser tratado el otro igual es ahí está la diferencia el poder por ejemplo te digo la sinceridad yo no Carlos el poder el poder el poder y cae bien hablando del poder no todo el mundo como tú decías Lidia igual con la fama las redes sociales Cono Macrego Cono Macrego que creó tú estabas en cuestiones de trabajo Cono Macrego creó una dramatización tan grande con esa suspensión de la conferencia de prensa quitaron todo Andrés bajaron todos los anuncios todos los anuncios y sin embargo este sábado volvieron a poner todos los anuncios Rafael Sosa nuestro hermano me mandó un video donde se ve así la palita grafita lo va a ver por ahí mi hermano Renato de nuevo a estar en full full sistema de vender la UFC no será no será también sé que Macrego es una máquina de venta pero no es el mismo Macrego de antes lo que tú decías que Macrego lo que tú decías guantes de cera para uno o sea otro hace tal vez otro peleador y le dicen a este tipo suspender la conferencia que se hace pero mira lo hace Macrego y también si nada digo no sé digo digo aquí pensando Macrego es una máquina de venta pero ya Macrego no es el mismo mucha gente no le cree a Conor Magrego yo no sé si todo esto lo están armando para darle más interés a la cartelera o sea si es una cartelera o sea el tener a Macrego contra Chandler ya asegura vender no sé 500.000 pay per view y de ahí en adelante es parte la venta de la compañía y quizás lleguen al millón hoy es difícil llegar al millón pero quizás lleguen al millón con Conor Magrego pero para mí si es empujando y dándole un poquito de drama a todo esto y el maestro del drama es Conor Magrego o sea ese sí sabe cómo es el negocio de vender hablando de drama tenemos un buen fin de semana de peleas tu hermano va a estar ahí siempre ver a que el Bonta que es otro vendedor otro vendedor fíjate este es otro que ha hecho cosas horribles este hombre ha estado en accidente este hombre ha estado en mi bronca este hombre da golpes a la novia está pesado horrible lo que ha hecho que es Bonta David y sin embargo está ahí en la cresta de la obra todo el mundo lo protege Argemo lo protege es como que nada todo lo que haga malo nada es como John Gotti es que es el personaje antagónico y eso y eso vende como tú lo decías el malo de la película es un peleadorazo es un boxeador espectacular es un noqueador sus combates son buenísimos pero si tiene ese pasado detrás tiene esa otra vida al ladito creo que le va a ganar a Frank Martin un buen boxeador pero que no está al nivel de yerbonta y por ahí también ver a Benavides Benavides que debe ganar esta pelea como algo muy grande yo no sé a lo mejor yo me equivoco la última vez que yo vi Alexander Goxid lo vi contra Caramba yo lo vi yo lo vi en Guadalajara también en la pelea de Canelo Raider creo que él es tú creo que él estuvo ahí pero ya no es el mismo no en lo absoluto en la última pelea no me acuerdo ah creo que fue con Beterbiev le dieron una pela que yo dije este hombre se retira este hombre no va a ningún lado pero una buena cartelera además están peleando Carlos Adame me están peleando Alberto Pueyo dos dominicanos que están muy bien y en la boca sé que tú vas a estar ahí hay un japonés que a mí me encanta Taxuro Taira yo sí creo que ese muchacho va a llegar el pelito pintado pero ese muchacho va a llegar muy lejos me encantó lo de Raúl Rosa contra Ricky Turcio Ricky Turcio que salió a comérselo vivo desde el principio y que Raúl Rosa se lleve una tremenda victoria 19 añitos no solamente para él el cielo es el límite para este muchacho ver a dos me gustó ver a Dominic Reyes ganando sí me gustó me cae bien Dominic Reyes tuvo buena la cartelera yo la seguí por ahí por la aplicación porque estaba por allá por Canastota estaba viajando estaba en el avión viendo las peleas pero todo bien chequea el Tonga chequea Ivete a ver qué no, no, no no, no, no no, bien señores pues nada recuerden este fin de semana tenemos a nuestro querido Candelita narrando en UFC tenemos buceo Renato va para la juega con el comando con la chava mira dejo dos aquí dejo dos para que escriban ahí en los comentarios la primera creen que todo este tema de Conor McGregor es parte de la compañía para vender aún más la pelea o los rumores de que por lo menos estaba sentido físicamente serán ciertos y la segunda lo de Ryan García que creen que debería ser Ryan García primero resguardar y cuidar su salud mental o bueno o ver lo que viene para él y volver al cuadrilátero y generar el billete que genera yo soy de los que piensa que primero que tiene que estar sano 100% y que vuelva en el momento que tenga que regresar con todo respeto yo creo que en su equipo han fallado en buscarle la atención han fallado en mantenerlo sano para decir una palabra pero bueno es una máquina bueno escriba escriba ahí en los comentarios yo me quedo aquí con mi hermano Jorge Tuero que le trae un tabaquito de los buenos mira oye sí y para que el de nuestro amigo para que lo muestres ahí ese es el de nuestro amigo el de el de mi compadre Canache mira Canache aquí está de caché oye muchas gracias de caché a mi hermano mi hermano Canache que le envió un abrazo y gracias por las atenciones por allá me llevó a comer pescado frito el viernes 11 de la noche en La Guaira espectacular un abrazo para él y su familia y es seguidor de Cerebro en los deportes va a ver este video con el equipo inteligente claro como no los queremos mucho bueno los queremos mucho gracias Ari Sport y se no leen mal de UFC con Euro siempre justifica bueno porque siempre estoy muy agradecido Ari Sport muy agradecido contigo por esa donación te lo agradezco enormemente sin duda que sí ahora quiero ponerles una entrevista que le hice a Carlos Adames señores Carlos Adames es uno de los grandes boxeadores del peso mediano y ojalá que se dé la pelea contra Alincanuli creo que esta pelea contra Terrell Gaucha la van a ganar sin problema ninguno pero la pelea que todos queremos ver en esa división es Carlos Adames contra Yanivet Alincanuli vamos a escuchar lo que dice el campeón dominicano bueno amigos qué placer estamos con Carlos Adames que va a una pelea importantísima el 15 de junio Carlos hace tanto tiempo que no te veíamos en el ring hermano tú estuviste esperando y esperando y esperando cuál es el nivel de emoción de volver al ring en una cartelera de pay-per-view en una noche importante donde hay peleadores de primer nivel primeramente déjame darte la gracia a Ebro gracias a todos los oyentes que nos van a estar oyendo en tu programa nos están escuchando no me siento muy contento muy feliz ya que tengo mucho tiempo ya como tú lo acabas de decir que no no me voy arriba del ring estoy ansioso un poquito ansioso ya por porque llega el momento porque esa adrenalina hay que quemarla pero estoy bien me siento bien me siento en salud contento sabiendo que se está haciendo el trabajo y gracias a Dios ya como campeón es mejor también se siente se siente alegría ahora yo recuerdo que otras veces hemos hablado y tú me decías yo no me desespero yo espero mi momento yo espero lo mío y lo tuyo llegó en mayo cuando te elevaron a campeón regular a campeón completo no interino ni nada ningún adjetivo cuando te dijeron eso cuando finalmente hicieron lo que tenían que hacer con Charlo que hacía rato que debieron hacerlo ¿qué sentiste Carlos? se sintió mucha alegría en ese momento porque no solamente fue el título sino en el momento que ellos lo hicieron era mi fecha de cumpleaños esa noche y yo estaba celebrando con mis amigos y cuando llega la noticia doble celebración ya comenzó la celebración de nuevo o sea arrancó desde el principio la celebración fue bastante emoción porque como tú lo dijiste esperamos bastante tiempo esperamos tiempo Mauricio Suleiman se tomó su tiempo para tomar la decisión le esperamos nunca nos desesperamos y gracias a Dios llegó ahora tuviste peleas importantes la pelea contra Montiel título interino después la pelea contra Julian William que te ratifica pero yo siento y te digo esto como fanático más que como periodista yo siento que tú eres muy buen peleador y has peleado muy poco en los últimos tiempos básicamente en los últimos tres años has peleado tres peleas nada más ¿crees que a partir de ahora ya con la claridad de saber que eres el campeón absoluto vas a pelear más Carlos pienso que sí pienso que los rivales antes no tenían tenían un poco de respeto pienso que ahora por el tema de que ya si me ganan a mí van a ser campeón del mundo pienso que van a querer arriesgarse van a estar más disponibles a pelear conmigo porque no era que estaban muy disponibles en pelear en otro momento o sea ahora yo pienso que van a estar muy disponibles a pelear conmigo estamos esperando que que pase este combate para seguir para adelante y viendo los otros horizontes hablando de otros horizontes hemos visto el back and forth con Alin Canuli que si me mandas el contrato que si no me mandas tú le dijiste oye la bola está en tu territorio pregúntela a tu promotor ¿crees tú crees tú que estas peleas estamos hablando de Alin Canuli estamos hablando de Elisand y Lara estamos hablando de lo mejor que hay en el peso mediano ¿tienes la confianza de que esto va a pasar Carlos? bueno yo pienso que lo de Alin Canuli yo es casi realmente real es algo real pienso que que si puede pasar en caso de que la compañía se pongan de acuerdo y los promotores se puede pasar porque él quiere la pelea yo también la quiero la pelea solamente es que la compañía se pongan de acuerdo y se haga la pelea pienso que estamos a a leyes a momentos después de cumplir de nuestro compromiso que estamos completamente enfocados en este compromiso desde el próximo 15 entonces después de que pase de compromiso entonces yo me voy a enfocar prácticamente en él en él directamente porque yo sé que esa pelea el público los fanáticos todos la quieren ver y están pasando cosas interesantes mira lo que está pasando en Arabia este hombre turque está logrando peleas que parecían imposibles está poniendo a trabajar un ejemplo que te pongo la gente de Queensberry no se llevaba con la gente de Marshall ahora hicieron el 5 contra 5 quien sabe lo que pueda pasar que te aprecia todo este movimiento de Arabia de su majestad haciendo estas peleas que tal vez te beneficia a ti bueno pienso que él es algo es algo bueno para el boxeo y ahora mismo me te pudiera decir un poco un poco temeroso porque en el mismo ritmo 5 contra 5 se van a acabar los peleadores ¿me entiendes? se va hay un momento que se van a acabar los peleadores pero que van siempre siguen surgiendo nuevos proyectos nuevos jóvenes los jóvenes están practicando boxeo siempre sale uno y entra otro o sea si no el boxeo no está evolucionando el boxeo está evolucionando pienso que ellos están tratando de mostrar quién es el mejor en realidad para saber definir cuál es el mejor el libra por libra cuál es el mejor porque si tú analizas en el fútbol sabemos que hay dos futbolistas que son animales que es Lionel Messi y el otro Cristiano Ronaldo exacto entonces pienso que ellos quieren hacer prácticamente lo mismo en boxeo por eso están trabajando de esa manera yo creo que está bien está bien es bueno también porque hay muchos peleadores que no quieren enfrentar al otro que no que sí o qué por esa línea yo la voy bien ahora Carlos tú eres un tipo que tienes un poder tremendo tienes un buen boxeo lo has demostrado en varias ocasiones vamos a enseñar un poquito tú te ves peleando en Supermediano te ves en algún momento en esa lista de candidatos ahora que digamos que Supermediano está un poquito flojo con todo respeto se fue Benavides se fue Morel Canelo caramba Canelo le va a ganar a Berlanga o al que sea y yo no veo ahora mismo una amenaza grande con todo respeto cómo te ves tú en un futuro en esa división y tal vez contra Canelo si yo me visualizo ahí yo me visualizo en la 168 ya que ya he venido escalando y he venido demostrando en cada división que voy subiendo voy demostrando que tengo la la calidad tengo la fortaleza de aguantar y dar buenos buenos combates como lo hice en la 54 lo estoy haciendo ahora en la 60 lo hice en la 47 y yo pienso que sí que pronto si mi manager mi promotora me dicen que tengo que tener una pelea en 68 yo doy peso calibre hablemos un poco de Terrell Gaucher Terrell Gaucher fue un buen peleador amateur no ha tenido la misma suerte como profesional pero sin duda es un tipo que sabe lo que hace en el ring cómo tú ves la pelea y qué consideración te merece Terrell Gaucher bueno sí como tú lo acabas de decir un buen peleador un buen peleador estuvo un buen desembovimiento en el ámbito amateur en profesional creo que son unas malas decisiones que ha tomado le han echado peleadores bastante fuertes que no estaba preparado él mentalmente para cumplir esos retos lo golpearon a muy temprana edad pienso pero no está muy golpeado porque no ha sido un peleador que nunca ha sido noqueado pienso que va a ser una pelea bastante interesante conmigo ya que está peleando prácticamente con el mejor de la división yo te pide decir entonces vamos a ver lo que pasa en acepto por azar de la pelea oye y lo último el boxeo ha cambiado hablamos del tema de Arabia ahora PBC está haciendo una cosa que me parece muy interesante interesante y lógica y es que por ejemplo en el pasado Carlos Adames peleaba una pelea y ponían 15 desconocidos peleaba Benavides y 15 desconocidos ahora están poniendo peleas muy buenas en una misma noche esa misma noche va a estar peleando Berbonta David contra Frank Martin Benavides contra Goxie tú tu compañero de país Alberto Pueyo va a estar peleando contra otro buen peleador como Gary Antoine Russel que te parece este cambio de PBC para darle a la gente noches que no sean de una pelea buena y otras de relleno sino peleas buenas de principio a fin por lo que te acabo de comentar ahorita o sea que ya se tiene y se está se está haciendo algo que es para demostrar quién es verdad son los peleadores buenos los que van a a permanecer porque se dominaban muchos peleadores yo soy bueno yo soy élite yo me mareo con la oportunidad y cuando se le daba la oportunidad se derrumbó o sea se hacía la inversión de la cartelera para ver si brindaba un buen show y al final no demostraba nada porque eran peleadores inflados como le decimos nosotros muchos peleadores inflados y se creían ya superior a los otros entonces cuando hacían una buena pelea con un buen rival ya se caían por eso están habiendo esos choques entre buenos peleadores para saber realmente de qué árbol se saca más leña oye pues nada ojalá que el aportuido siga dando un carrón de leña para como dicen en la grande liga los dominicanos a dar leña gracias Carlos por estos minutos y te deseamos lo mejor el 15 de junio señores Carlos Adame que va a estar peleando contra el Terrell Gaucha defendiendo su título ahora sí regular de las 160 libras gracias hermano gracias Jorge gracias gracias José Benavidez, con su padre José Benavidez, y David está estando por con Kinsey, para tener algunas palabras, como ella va hablar con el campeón de la mundial, Kinsey. Bueno, lo que esperaba nada más, lo que veía que el público ha ido absolutamente increíble, eres definitivamente un favor favorito, lo que ha hecho en tu clase anterior es tan admirable, ¿cómo se siente que vas a hacer en esta clase siguiente clase? I feel muy bien, primero de lo que quiero dar un gran agradecimiento a todos los que me han ayudado a apoyar, y lo que me encanta, y este sábado va a ser para ustedes, y yo trabajo extremadamente muy bien, y vamos a ir para el knockout este sábado. Y si se te hagan el knockout, ¿cuál es tu plan de mover adelante en esta clase clase? ¿Tienes que estará o irá volver a volver? Mi plan es simplemente conquistar el alto heavyweight weight y el supermedalweight weight y el supermedalweight weight, quien sea, se puede conseguirlo. Nosotros íbamos entrevistar a muchos fans, nos íbamos entrevistar a muchos fans antes de su arrival y nos íbamos un montón de feedback. Obviamente, tú sabes que ellos realmente quieren la pelea Canelo. ¿Has hablado con Canelo? ¿Tienes que hay algún movimiento en eso o no? ¿Tienes que no es suceder? Yo realmente creo que en mi corazón que esto va a suceder. ¿Cuándo? No sé, pero estamos 100% listos para conseguir esa pelea y esa victoria. Y si eso no pasa, ¿hay algún otro enemigo que tienes que mirar en este momento? ¿Quién? Yo estoy listo para quien sea 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 quien sea. ¿Tienes que todo el mundo ame tú? Tú realmente eres listo para quien sea quien sea quien sea quien sea. Es definitivamente un gran agresivo. ¿Por qué crees que ese es? Tú eres un buen hombre, pero cuando te pasa ahí es un tipo de pelea. Yo tengo a lo que puedo decir para mí, para mí y para el mundo. Tengo que ser el mejor de mi generación. Y así, ¿qué hace que suceda? Yo me voy a seguir trabajando. Es increíble. ¡Gracias muy mal, David! Estamos muy felices de ver tu pelea esta semana. Siempre ponen un gran show, así que se ve bien. Nos vemos en la semana. Muchas gracias, Ken Zia, David Benavides con el padre José Benavides y el equipo de Benavides. Una cosa que no se puede equivocarse es que cualquier vez que David Benavides se descanse dentro del ring en su televisión, bueno, señores, gracias por estar conmigo. Hoy hemos pasado un ratito agradable, como siempre. Muy feliz de estar con ustedes. Mañana nos vemos. Mañana seguimos dando con toda la fuerza del mundo. Y por ahí viene el bufeser, viene el boxeo. La semana que viene viene Kansachi Maez. Y la otra más arriba. Ya veremos qué es lo que viene. Se me quieren mucho. Los quiero mucho, mucho, mucho. Recuerden, hay muchas mansiones, hay muchas ciudades, pero una casita que le dé tanto cariño a ustedes como esta aquí en YouTube, solamente la van a encontrar en Cerebro, en los deportes. Muchas bendiciones y muchos likes. Nos vamos, nos vamos y nos fuimos. Música 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 Chau.